Una vez que se declaró la alerta internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud por el Virus del Zika, países como Honduras también decretaron la emergencia nacional. El presidente Juan Orlando Hernández indicó que existen cerca de 400 casos en su país y anunció medidas de prevención. Pero ahora, además de la declaración de emergencia, necesitamos actuar. Y actuar significa poner como punto principal, en términos de objetivo, la prevención, que no nazcan los zancudos. Ese debe ser nuestra prioridad. En El Salvador, en cambio, el gobierno recomendó a las parejas no tener hijos hasta el 2018, para evitar que se incrementen casos de bebés nacidos con microcefalia. En esta nación se registran 122 casos de embarazadas bajo observación. Además, se contabilizan 6.000 personas infectadas con el Zika desde octubre del 2015. De esta cifra, 2.000 solo en el mes de enero. Y que en los primeros tres meses, no solo el Zika, sino que cualquier infección viral, unas más que otras, pueden provocar microcefalia. Para que no sea de que solo el Zika produce microcefalia, ni solo el Zika produce Guillain-Barré. Desde la próxima semana, una comisión de la Organización Mundial de la Salud desarrollará estrategias conjuntas con la presidenta Dilma Rousseff. La OMS calcula que en este año, la pandemia del virus del Zika infectará a 4 millones en América Latina, de los cuales 1.5 millones se concentrarán en Brasil. Fanilara, Ecuador TV.